Música Hola, soy Juan Camilo Estrada y bienvenidos a Epicentro. Hoy vamos a hablar sobre el cultivo de papa nativa que se produce en Costa Rica y en Perú. Estos dos países son potencia en su producción. Primero conozcamos sobre Cartago. Provincia que ocupa una ubicación muy central dentro de Costa Rica. ¿Cuál es la importancia de la papa en este país y cómo ha sido su rendimiento? Cartago, una de las siete provincias de Costa Rica, ubicada en el extremo oriental de la región central de este país. Disfruta de un clima particular, influenciado por el Caribe y el Pacífico. Las montañas que lo rodean embellecen el paisaje con el contraste de sus cultivos, además de sus grandes áreas de conservación. Una actividad a la que pequeños y medianos agricultores se han dedicado durante muchos años es al cultivo de la papa. Este tubérculo de gran importancia para consumo en fresco y para comercialización industrial, tiene una posición sobresaliente en la canasta básica familiar. El cultivo de la papa en Costa Rica es una de las principales hortalizas que sembramos aquí para el mercado nacional. La papa, la cebolla y el tomate son los demás áreas de siembra. En Costa Rica sembramos alrededor de 3.300 hectáreas de papa. Las principales variedades que sembramos son 3, la floresta, la granola y una roja que se llama la única. La papa es un alimento muy importante, es entre los 3, 4 principales a nivel mundial de consumo. En Costa Rica se consume bastante, tenemos un consumo promedio de 4.000 a 5.000 toneladas por mes. Ese es el consumo aparente que tenemos en el país y prácticamente las siembras que hacemos es para abastecer el mercado nacional. Las principales zonas productoras de papa en Costa Rica son La zona norte de Cartago, en las laderas del volcán Irasú y volcán Turrialba, donde se cultiva aproximadamente el 80% de la producción nacional. También en la zona de Alajuela, en Zarcero y cerca del volcán Poás, con un 15 a un 20%. El rendimiento, la producción promedio por hectárea del país anda de 23 a 25 toneladas. Tenemos meses, épocas de siembra de mayores rendimientos y otras épocas de siembra de un poco menor rendimiento. Eso principalmente porque Costa Rica produce papa durante todo el año continuamente. Según la FAO, la papa a nivel mundial ocupa el tercer lugar como el producto alimenticio después del arroz y el trigo. En Perú, es considerado uno de los cultivos más fuertes y con más variedades únicas. Conozcamos un poco más sobre este lugar. En Perú, gran parte de la población rural depende económicamente de la agricultura a pequeña escala, siendo la papa el principal cultivo en superficie sembrada y con mayor diversidad en el mundo. Además, es considerada la base de la alimentación de la zona andina. Cuenta con aproximadamente ocho especies nativas domesticadas. De las 5.000 variedades de papa que se cultivan en el mundo, cerca de 3.000 se encuentran en Perú. Actualmente, la papa es el tubérculo más importante a nivel mundial. Su siembra se realiza en más de 100 países. Es consumida por millones de personas alrededor del mundo y es considerada uno de los alimentos con mayor nivel de carbohidratos. En la zona andina peruana, se encuentra el distrito de Umari, quienes producen sus cultivos de papa respetando sus tradiciones, con el objetivo de contribuir a la conservación y valoración de las semillas nativas y así formar la seguridad alimentaria en la región. En la zona andina peruana, se encuentra el distrito de Umari, habitado por familias agricultoras quienes producen sus cultivos de papa priorizando sus tradiciones. Edgar Orizano es un agricultor peruano que nos enseña algunas de las variedades nativas que allí se cultivan. Esta papita, parece que no pueden, para no comer áspero esta papa, bien, mira, bien áspero. Pero esta papita, también se llama, mi abuela se llama, corao, corao, esta papa se llama corao, papa antigua, esta papa nativa. Esta papa, cuando le abrimos la taja, le partimos, bien moradita sangre, bien moradita. Mira, mira esta papita, bien moradita, bien morada, se llama curao, papa curao, papa nativa también, papa nativa, linda papita, bien bonita. Ahí están mis papas ricas, así las consumimos también, así las consumimos. Ya sigo con la papa, este, y este se llama mano de carnero, mano de carnero, es el nombre de la papa. Pero se llama, esta papita se llama, chutipa maquin, chutipa maquin. Esta es papa bien arenosa, esta sí no tiene color en el, este, en el, dentro, este es color blanquita. Voy a partir también esta papita, voy a partir. Ahí está, ahí está, mira, esa papita, blanquita también, esta es papa chutipa maquin, más conocida, nosotros como le llamamos en quechua, chutipa maquin, esta papita. Esta papa es también rica, arenosa esta papa, otra. Esta papita, esta se llama, este, esta papita se llama iscopuro, iscopuro en quechua, ¿no? En castellano se llama, también igual, iscopuro nomás, todo el debo iscopuro nomás se llama. Esta papa es bien rica, arenosa, en pachamanca, lo que sea, papa rica también, arenosa. Esta misa curao, me llaman ahí. Voy a partir. Mira rica papita, mira esa papa, esa es iscopuro, más conocida, iscopuro. Esta papita, papa, tiene dos colores, negro y blanquita. Esta papa se llama, este, como amarilla, este, papa se imita peruana, ¿no? Dos colores, pero son dos colores, pero ese papa le decían, más conocido, como mis abuelas le decían, husan magasha, husan magasha, porque es papa negriata. En castellano, alguien, su familia, la pegada, a un similar, ¿no? Una persona, a una mujer, le puede pegar a un varón, le puede arañar, ¿no? Ahí está, por ahí está negriada ese papa. Este es papa, corazón blanquito. Ahí está, mira, el corazoncito tiene moradita, el corazoncito rayadita, moradita. Porque todo corazón la pegada, en este caso, la pegada encima también, la pegada a todo corazón. Así es, así es. Es increíble la variedad de papas que pueden existir. En lo personal me gustaría probar la papa nativa curao por su aspecto tan particular. Ahora vámonos para la ciudad de Cartago, en Costa Rica, y conozcamos a Carlos Segura, ingeniero agrónomo que nos contará sobre las variedades principales que cultivan la floresta y la granola. ¿Sabían ustedes que la variedad floresta es propia de Perú? Estamos ubicados en las faldas del volcán Irasú, en Finca La Floresta. Aquí estamos dedicados a la siembra de papa para semilla y papa para consumo nacional. También papa para empresas que producen papas chips. Las variedades principales que sembramos nosotros son la floresta y la granola. La floresta se caracteriza por ser blanca, piel blanca. Su flor es blanca, tiene un crecimiento bastante alto. El promedio de la época, el tiempo que dura la siembra en Costa Rica es alrededor de cuatro meses en estas zonas. También sembramos la variedad roja. Se está ingresando un poco en el mercado para consumo. Ella es cáscara roja, piel amarilla. Se usa para papas chips y se está introduciendo al mercado para consumo fresco también. Ella se caracteriza por tener la hoja un poquito más oscura y una flor lila. La variedad floresta proviene del Centro Internacional de la Papa, ubicado en Perú. Se cultiva en Costa Rica desde hace más de 25 años, cuando fue inscrita en la ONS, Oficina Nacional de Semillas. Y gracias a su adaptabilidad y productividad, se da en varios pisos térmicos. Esto la convierte en la preferida por muchos agricultores. Las dos variedades tienen casi los mismos requerimientos, trabajan bien. Estamos por el tipo de suelos de Costa Rica, origen volcánico, hay que hacer muchas enmiendas con calcio. Tenemos el fósforo retenido por el tipo de arcillas que hay en estos suelos y tratamos de liberarlo por el aluminio. Entonces tratamos de trabajar lo mejor posible para cuidar los suelos. También hacemos aplicaciones de abono orgánico y fertilizaciones químicas. La variedad granola es originaria de Alemania. La altura de la planta puede llegar hasta los 70 centímetros. Sus flores son de color lila, la piel es lisa y de color amarillo al igual que la pulpa. Sus tubérculos son redondos y de ojos superficiales. Es ideal para zonas como Tierra Blanca de Cartago, de 2.000 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, adaptándose muy bien en época de verano y para la región de Sarcero, donde se siembra la mayor área de esta variedad. Su uso es para consumo fresco y es altamente productiva. Ya hemos conocido las diferentes variedades de papa que se pueden encontrar tanto en Costa Rica como en Perú. Después de la pausa conoceremos cuál es su proceso de cultivo y producción. La papa prefiere un clima frío y templado. Puede ser cultivada en diferentes tipos de suelos que varían desde los arenosos hasta los arcillosos, todos con diferente capacidad de retención del agua. Conozcamos ahora, a través de Edgar, cómo es el proceso de producción de la papa en el distrito de Umari, en Perú. Y eso, realizamos nuestra siembra, agosto, ahorita estamos julio y agosto, los dos meses, ¿no? Siembra de papa, hasta después la cosecha de papa tenemos de agosto, febrero, enero y febrero, ¿no? Esos tiempos de cosecha llega, época de cosecha. Nosotros sacamos cosecha, por una hectárea de papa sacamos 20 toneladas o 25 toneladas. Según que produce la papa, a veces produce menos, entonces menos. Hasta 18 toneladas sacamos, porque a veces produce bajo, ¿no? Y se produce bien producido, hasta 26, hasta ahí cosechamos. La papa, preparamos la tierra, jalamos el surco, después sembramos. Y después de mucho, de un mes medio, crece la papita de la tierra, dos, tres hojas, bota. Ahí ya estamos, crece la maleza, entonces ya empezamos un cultivo, ¿no? Cultivo, un primer cultivo, es una movida de papa, una movida de tierra en ese caso, ¿no? Ahora, segunda cultivo, en ciertos meses hacemos curación también, ¿no? De las bacterias, de las gorgojas que siempre nos dañan, entonces nos curamos. Cuando sale de la tierra, nos da dos, tres hojas, bota, ya los curamos, ¿no? Para que no estemos logrando el gozano o el rancha, puede ser, ¿no? Es algo de eso. De ahí ya, si la papa va creciendo, va creciendo hasta dos, tres meses, tres meses y ya estamos cerca de Aporque, ¿no? Aporque es un cultivo, nosotros le llamamos. De ahí ya sigue creciendo la papa, tres meses ya está, tamaño de esto, altura. Y ahí estamos, contando de julio, julio, agosto, septiembre, ¿no? Esto está, septiembre, ya octubre, más, más grande. Ahora, octubre, noviembre ya está pleno de, pleno de lleno de papa. Ahí aguanta un mes más, un mes, ya cae el flor, ya para cosechar, ¿no? Entonces, cae el flor, ya, ya no le dejamos de junigar, ya le dejamos de cultivar. Ya ese papa, ya madura el sol, ya, ¿no? Un mes, un mes para cosechar. La meta del agricultor siempre será producir un cultivo de alto rendimiento y de buena calidad que responda a las necesidades del mercado al cual se dirige. Carlos, desde que se graduó de la universidad, se ha dedicado junto a su padre a continuar el legado de labrar la tierra y cultivar la papa. Poco a poco han ido creciendo y mejorando su producción. Tengo más de 17 años trabajando, él tiene 40 años en este cultivo y hemos ido tratando de desarrollar nuevas variedades. Por ello, una de las que más se siembra lleva el nombre de la floresta, la finca que sembramos. Y constantemente estamos evaluando nuevos clones promisorios del Centro Internacional de la Papa. La floresta, en este caso, vino del Centro Internacional de la Papa, la única también. Y también ahora estamos trabajando con empresas alemanas que tienen variedades con propiedad intelectual para ver si podemos sembrar en Costa Rica y poder abastecer mejor el mercado de consumo fresco y de papas chips. Yo tengo que trabajar aquí en esta finca como 20 años. Es una experiencia bonita y lo importante es que hay trabajo. Eso es lo importante, que es una zona que hay mucho trabajo en agricultura. Costa Rica tiene condiciones particulares para la producción de papa en cuanto a suelos y temperatura. Conozcamos cómo se caracteriza. En Costa Rica la papa se desarrolla en alturas entre los 1,400 y 3,000 metros sobre el nivel del mar. Requiere un clima frío. Las temperaturas óptimas para su crecimiento y tuberización se encuentran entre los 15 grados y los 25 grados centígrados. Esta planta es termoperiódica. Es decir que la magnitud de la variación entre la temperatura diurna y la nocturna es aún más importante que la temperatura media diaria. Las plantas necesitan que las temperaturas desde la siembra hasta el inicio de la tuberización sean relativamente altas para ayudar al crecimiento de tallos y hojas. Aunque una vez inicie la formación de los tubérculos, si la temperatura sigue siendo alta, se reducen los rendimientos y la calidad de la cosecha. En cuanto a los suelos, deben ser permeables, con poca arcilla. Una estructura que facilite las labores de preparación del suelo, manejo y cosecha. Se adapta a una extensa variedad de suelos. Son preferibles aquellos que posean una textura que favorezca la aireación, el drenaje y la penetración profunda de las raíces. Los suelos livianos presentan las mejores condiciones para el desarrollo del cultivo. En este caso son suelos arenosos de origen volcánico, con buena fertilización, son fértiles. Las condiciones de Costa Rica son, la topografía no es muy plana, sembramos en las faldas de los volcanes, tenemos una topografía muy inclinada. Sin embargo, casi que el agricultor hace el esfuerzo por hacer la preparación mecánica con tractor. Utiliza arado a disco, arado vertedera, arados de cincel, el rotavator. Y con eso logro una buena preparación de suelo, suelo suelto para sembrar. En el caso del surcado, los surcos los hacemos con tracción animal, con bueyes o con caballos. Formamos los surcos y ahí hacemos la siembra manual, igual que la cosecha, la hacemos manual por la topografía en que trabajamos en nuestro país. En la siembra formamos los surcos, se hacen generalmente aplicaciones de un granulado, alguna hematicida insecticida, hacemos la primera fertilización al fondo del surco y hacemos algunas curas con funciones. Un mes y medio, dos meses, dependiendo de la zona, hacemos la porca, hacemos una segunda fertilización. Y en algunas zonas se puede hacer la porca con caballo o con bueyes, o ya donde es muy inclinada la topografía, pues se hace con un asadón. Acabamos de ver la importancia que tiene la temperatura y la calidad del suelo para el cultivo de la papa. Después de la pausa veremos cuáles dificultades puede presentar el suelo y cómo lo han solucionado. Ya regresamos. El suelo es vida y es un recurso muy valioso del cual hacen uso los agricultores para producir. En él se realizan una serie de actividades biológicas que según la forma y el procedimiento de manejo que se le dé, pueden resultar alteradas. En Costa Rica, debido a la topografía, se pueden presentar problemas como la erosión y por esta razón se deben realizar prácticas culturales que contribuyan a la conservación del suelo. Principalmente hacemos líneas de conservación. Son líneas para cortar el agua cuando en invierno tenemos aguaceros muy fuertes y poder conservar los suelos y evitar la erosión. Entonces tenemos esas líneas de conservación para poder canalizar el agua y llevarla y que no nos afecte con erosión en los terrenos de las fincas. La cosecha, la recolección, la selección y el empaque son procesos con riesgo de contaminación, especialmente por agentes microbiológicos. Esto hace que se deba tener ciertos cuidados como lavarse adecuadamente las manos con jabón, mantener los utensilios y empaques limpios y desinfectados. En Costa Rica, por las condiciones tropicales que tenemos, tenemos humedades relativas altas y la principal enfermedad que tenemos es la fitóptora o quema, el que son tardío. Entonces el agricultor tiene que estar monitoreando y haciendo aplicaciones de fungicidas para evitar que su cultivo se afecte. En el caso de plagas, la principal plaga que tenemos es la polilla de la papa, tenemos las dos, la tesia solanibora y la guatemalteca. Entonces hay que hacer monitoreos, hacer aplicaciones de insecticidas. El productor tiene que estar pendiente de su cultivo y que no le afecte la palomilla de la polilla de la papa y no le vaya a afectar su tubérculo. También tenemos la liriomisa, como una plaga importante en el cultivo de la papa y algunos nematodos que afectan. Entonces se deben de monitorear, hacer sus análisis y hacer el control adecuado. Recordemos que el cuidado del suelo y el monitoreo del cultivo es fundamental para darnos cuenta de posibles plagas o enfermedades que estén surgiendo en la producción. Para el caso de Costa Rica es particular porque son ellos mismos quienes producen las semillas. Conozcamos a través de Carlos cómo las hacen y cuáles son sus beneficios. La particularidad de Costa Rica es que producimos nuestra propia semilla en laboratorios de cultivo tejido, se manejan las vitroplantas que provienen del Centro Internacional de la Papa. Aquí las multiplicamos, son plántulas libres de virus. Ahí se producen en invernaderos, se producen los tubérculos, mini tubérculos, que se hacen a multiplicación en invernaderos para después ir a campo y producir los diferentes tipos de semillas para tener una muy buena calidad de semillas, principalmente libres de virus. En Costa Rica tenemos el Instituto Nacional de Transferencia Agropecuaria, que le llamamos el INTA. Ellos tienen sus laboratorios de cultivo de tejidos, lo cual se encargan de producir tubérculos para el productor y el agricultor y brindan el apoyo para que Costa Rica pueda abastecerse con su propia semilla. También existe una comisión de papa y cebolla que se trabaja en conjunto el gobierno. Se está revisando las producciones para garantizar, abastecer el mercado y si hay un excedente, pues ver cómo colocarlo en algún otro mercado. Carlos y su familia cuentan con invernaderos para la producción de semilla prebásica y básica de la variedad floresta y única. La prebásica es la que se da en invernaderos a partir de las plántulas in vitro, generadas en el laboratorio de cultivo de tejidos. También se le denomina mini tubérculo y la básica es la producida en campo a partir de la semilla prebásica. Puede conservar su categoría hasta tres generaciones. Si las condiciones de manejo fitosanitario de las plantas en las casas mayas lo permiten. Después de esta siembra en invernadero, llevarlas a campo y producir lotes nuevos de semilla de papa para renovar la semilla y poderla sembrar en las diferentes zonas. Finalmente conozcamos cómo es el proceso desde la siembra hasta la poscosecha del cultivo de papa en Cartago, Costa Rica. La parte fenológica del cultivo de la papa en Costa Rica en estas variedades que sembramos son casi de cuatro meses. Realizamos la siembra, ya en las primeras tres semanas comienza a germinar, cuatro semanas. Entre la semana sexta y séptima hacemos la porca. Ella comienza a producir los estolones que después nos van a dar los tubérculos. En algunas zonas y depende de la época, cuando tenemos floración, allá por la semana nueve, diez, a los dos meses y medio, tres meses, se completa la floración del cultivo y ya está tuberizando. Y prácticamente a los cuatro meses, a los 120 días, 110 días, dependiendo de la zona y la altura, se hace la defoliación para que se dé el secado de la mata y tuberice la piel de la papa y no pele. Esta actividad se hace de forma manual, utilizando una herramienta conocida como garabato o mecánica. La papa que se cosecha se va organizando en canastos y luego se empaca en sacos para ser trasladada hacia las plantas de lavado y empaque. En el manejo post cosecha, pues la papa por su condición y en las características de nuestro mercado es solo la comercialización de la papa lavada, sin tierra, no lo podemos cepillar si no debe ser lavada. Entonces hacemos el proceso de llegar a la empacadora. Pasarla por las máquinas de lavado con cepillos, donde se le da un lavado con agua, se limpia bien y luego se pasa por un escurridor que le quita un poquito la alta humedad que tiene. Ya varios años atrás estamos utilizando túneles de secado con aire caliente por medio de gas y ahí se pasa por el túnel, se da el secado bien del tubérculo, cae a una banda de selección donde seleccionamos diferentes tamaños, depende del mercado y los requerimientos y ya producimos el empaque para mandar a las cadenas de supermercados o a los mercados de mayoreo. Ha sido una buena experiencia el cultivo de la papa, eso nos mantiene, pero es muy dinámico. Año a año es diferente las condiciones climáticas, como todo en la agricultura, entonces tenemos factores que no podemos controlar, que eso pues no te da una estabilidad que puede a uno garantizar en un escritorio, en un presupuesto, la agricultura es muy dinámica y tenemos que luchar contra eso. Y llegamos al final de nuestro programa en Epicentro, a ustedes que siempre nos acompañan muchas gracias y recuerden que una vez finalizado nuestro programa lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Soy Juan Camilo Estrada y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!